Bueno, yo tuve una niñez muy, vamos a decir, muy completa. Crecí con mi familia totalmente completa, mi papá, mi mamá, mi hermana. Fue algo muy bonito. Yo tengo 31 años, ahora mismo vivo con mi mamá y con mi hermana. Yo soy licenciada en publicidad, mención diseño gráfico. Ahora mismo estoy trabajando en una editora, encargada de hacer libros de texto, de educación básica y también material educativo. Bueno, cuando por ejemplo hay una persona que tiene una empresa y está comenzando y no tiene recursos para contratar a un diseñador para que le maneje las redes. Entonces, si esa persona aprende Photoshop, eso se resuelve la vida porque lo que él no tiene es recursos. Entonces, va a aprender algo que le va a ser útil para su empresa, para crecer y no va a tener que pagar extra. Ay, excelente. Por lo menos por el lado de ser humano, excelente ser humano, muy buena persona. Una persona sumamente humanitaria. Si él te puede ayudar en lo que sea, te ayuda. Y no nada más eso, que se puede conversar de lo que sea con el profesor y te pueda dar un consejo. Y eso, ¿sabes qué? Ahora mismo es complicado porque la gente está cada quien en su mundo y no le interesa lo del otro. Y como profesional, buenísimo, que no tengo que decirlo, que eso es obvio, porque ha logrado emprender y tiene muy buenos proyectos. O sea, que excelente persona. Vamos a ver Photoshop. Eso, una, abre puertas. Dos, ayuda muchísimo porque en lo más mínimo, hasta en un cumpleaños que necesiten algo de ti, tú puedes ayudarlo. Por ejemplo, mi hermana está haciendo planes de bordo. Ya tú sabes que todo eso ya es a mí. Ahorita salgo yo, está poniendo globo y cosas. A mí me emplearon por un trabajo de, vamos a decir, editar unos libros que anteriormente ya se habían hecho. Pero, cuando aprendí Photoshop, ellos vieron que yo sabía hacer más cosas porque yo tenía un contrato solamente para editar eso. Y al yo aprender a hacer más cosas con Photoshop, ilustraciones, lo de las fotos, ellos me dejaron porque mi trabajo era necesario. Al yo ir aprendiendo, ellos decidieron dejarme porque había muchas cosas que la empresa necesitaba que ellos consideraban que yo se las podía hacer. Una es, que vamos a decir que es la más sencilla, ahora mismo donde yo trabajo, hacen catálogos y revistas, ese tipo de cosas. Entonces, mediante el curso que yo tomé, yo aprendí a editar las imágenes, a modificarlas. Entonces, todas las fotos que se toman para el catálogo, yo las tomo y yo las modifico, pero en base al conocimiento que yo adquirí del profesor. Entonces, eso es crucial en lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Si yo no hubiese aprendido eso, o sea, no iba a poder trabajar. Y la otra es que a mí siempre me ha gustado la ilustración, como me gusta la pintura, siempre me ha gustado la ilustración. Yo necesitaba aprender Photoshop porque muchas de las ilustraciones y muchas cosas que se hacen para que las ilustraciones queden realistas y mejor, se hacen en Photoshop. Y yo, como tomé esa clase con el profesor, ese curso, yo pude aprender a hacer ilustraciones muy bonitas. Bueno, yo hago, yo creo que ahora mismo estoy haciendo de todo. Yo hago tarjetas, yo hago libros, catálogos. Yo me encargo de diseño editorial, diseño gráfico, diseño de ilustraciones, de todo. Yo no puedo decir, yo hago esto nada más porque yo me he encargado de crecer en muchas áreas porque a mí me gusta todo eso. Bueno, el último proyecto que yo tuve que lanzaron ahora fue un rompecabezas, la figura del mapa de República Dominicana y era para los niños, es para los niños. Entonces, ese rompecabezas tiene muchísimas ilustraciones que son, vamos a decir, monumentos históricos y ese tipo de cosas, la fauna, la flora de cada provincia. Y por Photoshop yo pude hacer las ilustraciones de todo ese mapa. Todas las ilustraciones y ese tipo de cosas que yo haga extra, que no sea solamente de diagramación, me las pagan aparte. Lo que aprendí me funciona de muchas maneras.